Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre misericordiosa y consuelo de todos los mortales, qué hermoso es despertarme disfrutando desde el inicio de este día de la bendición de mi Padre Celestial y de mi Madre Santa. Me levanto lleno de gozo levantando mi mirada al cielo para dar gracias infinitas a Dios nuestro Señor por darme un nuevo día con su santa bendición y con la gracia de tenerte como mi Madre Protectora. Mi amada Reina Celestial, mi Santa Señora, vengo a darte los buenos días a través de esta humilde plegaria. Gracias, mi Santa Señora, por haber cuidado de mí durante mi dormir, que tu luz ilumine las decisiones que hoy deba tomar. Te pido con amor, ruega por toda mi familia amada, que aunque tengamos algunas diferencias, siempre nos una nuestra fe y estos momentos de oración. ruega, Virgen María, para que sigamos contando con salud física y emocional. Sana, por favor, nuestro ser, límpialo de toda mancha de pecado. Cuida de cada paso que demos, por favor. Que siempre estemos bajo tu protección, bajo el cuidado de tu santo manto y la custodia de tu mirada. Santísima Virgen María, dirige tu bondadosa mirada hacia todos los que hoy suplicamos de tu ayuda, hacia los que pasamos por serios problemas y que día a día luchamos por superar las dificultades y las necesidades que tanto dolor y angustia nos causan. Toda mi esperanza y confianza la deposito en ti, oh dulce Virgen María. Intercede, te ruego, ante tu amadísimo Hijo Jesús, por este humilde devoto, para que traiga solución a las penas que me afligen y en especial para remediar esta urgente necesidad que en este momento tanto prime mi resquebrajado corazón. Hermano, hermana, en este momento pon tu petición ante la Santísima Virgen María que te está viendo, que te está escuchando. Hacemos un momento de silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.